El abogado Vladimir Valle dio a conocer los requisitos que exigen migración y extranjería a todos aquellos extranjeros que visiten el país, ya sea por visa de turista o por tiempo de estadía. Y entre los requisitos están la prueba del COVID y los que más visitan el país son los italianos y cubanos. Poder estabilizarse aquí en Nicaragua es primeramente traer su documento autenticado y certificado por la embajada de nicaragüense más cercana que le quede en ese momento en su estado. Otra es que se hagan el examen del COVID para poder entrar, pero este examen del COVID lo pide el MINSA, el Ministerio de Salud. Ahora, otra de las situaciones, ya sea de turismo, ellos pueden entrar a nuestro país, migración y extranjería, les ponen una estadía de seis meses, por lo general son seis meses, y en esos seis meses ellos están legalmente en nuestro país. Pero una vez que ya está por acercarse el empecimiento de los seis meses, entonces ellos tienen que abandonar a nuestro país, al menos que ellos quieran legalizar su estadía. Pero para legalizar su estadía aquí en Nicaragua, tienen que traer varios requisitos, uno de los requisitos, la parte de nacimiento autenticada y apostillada por la embajada nicaragüense, un récord de policía, si tiene hijo, hija, y qué tipo de actividad va a realizar aquí en Nicaragua. Asimismo afirma que si se les venció la estadía y siguen en el país, tendrán que pagar una multa. Hay varios tipos de opciones, una de las opciones es que si hay un vencimiento y para poder salir de nuestro país, tendría que pagar una multa por día, pasado de la legalización de ellos. ¿De cuándo estamos hablando? Estamos hablando de sus buenos dólares. Casualmente la última vez un coreano pagó 20 mil dólares por haberse pasado un buen tiempo fuera, haberse pasado por un buen tiempo de ese estadía normal, entonces tuvo que pagar. Ahora, si no pagan, no salen, y si no pagan, no salen. Ahora, hay otro problema, hay detención, hay detención de estas personas, incluso hay mucha detención de coreanos y de chinos que están en inmigración y extranjería. Hay celdas comunes como cualquier otra celda. Para poder salir tienen que pagar sus familiares y poder demostrar el boleto de avión que esa persona va fuera del país. Noticias 12, Darlen Tellez.